Hola buenas, soy David Ortega y en este vídeo voy a explicar cómo puedes hacer una batería casera de 22 voltios con unas baterías que tenía por casa así sin usar, son baterías 18650 de 3,7 voltios y nada, vamos a hacer una batería en serie para digamos aumentar su voltaje vamos a agregar 6 de estas por lo que nos va a dar una batería de 22 voltios y además vamos a agregarle un controlador de balanceo de carga ¿vale? así que bueno en este canal, si no lo he dicho lo digo ahora, no voy a subir siempre temas de impresoras 3D también voy a subir cositas de pues eso, de robótica, de electrónica, de programación web así que nada, creo que esta semana tocaba un poquito de electrónica así que nada, vamos a ir ahora paso por paso para que vosotros también podáis hacer esta batería casera en casa y nada, antes de comentar el vídeo ya sabéis que he abierto mi tienda online así que te dejo abajo aquí en enlace a la tienda que además si te suscribes a mi boletín de noticias pues recibes un 10% de descuento en tu primera compra y nada, ya sabéis que un like y un comentario os agradece muchísimo y además me ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y a seguir digamos subiendo ese tipo de contenido al canal así que nada, dicho todo esto pues vamos con el vídeo ¿vale? pues para este vídeo vamos a usar una serie de materiales que voy a ir digamos detallando ahora mismo ¿vale? el primer material que necesitamos lógicamente son las baterías que como he dicho son unas baterías 18,650 de 3,7 voltios de hecho vamos a necesitar 6 porque vamos a hacer una batería de 6S significa que cada S es una batería entonces en este caso pues son 6, pues 6, 6 baterías las cuales van a estar conectadas en serie ya digo para que digamos se sume el voltaje de todas ellas también vamos a necesitar unos portabaterías, no sé realmente como se llaman estas piezas pero bueno las podéis comprar en cualquier tienda de internet ¿vale? también vamos a necesitar un poquito de cable preferentemente que sea rojo y negro para saber si es el positivo o negativo aunque yo luego uso otro cable porque no tenía este vamos a usar también el controlador de digamos de balanceo de carga que en este caso es una placa especial para baterías de 6S ¿vale? como estáis viendo y además te soporta hasta 12 amperios así que nada si vosotros quise hacer una batería de por ejemplo de 4S pues necesitaríais una placa controladora de 4S yo en mi caso y en este caso pues es una placa controladora de 6S también vamos a necesitar un polímetro para digamos ir controlando en todo momento el voltaje si vamos soldando bien y por supuesto un soldador de estaño a poder ser que tenga la punta pues pues lo mayor fina posible para tener así la mayor precisión por supuesto también estaño como no y yo voy a agregar además un indicador LED para ver en todo momento el estado de las baterías esto realmente no es necesario pero bueno yo lo tenía por casa así que lo voy a usar y nada ahora vamos a hacer una prueba de los diferentes voltajes de la batería vamos a ver como una batería nos tiene que dar 3,7 voltios si nos da menos de eso es que está baja de carga ¿vale? lo normal de estas baterías pues es eso 3,7 7 voltios voy a decir viendo que dan 3,8 voltios da un poquito de más pero bueno está está bastante bien así que una nos da 3,7 pues multiplicado por 6 nos tendría que dar pues unos 22 voltios más o menos vamos a ver como ahora si unimos dos baterías en serie pues nos debería de digamos sumar sus voltajes ¿no? aquí estáis viendo se ve un poquito mal pero ya estáis viendo bueno me daba 7,6 es realmente un poquito difícil ¿no? está sujetando el polímetro y a la vez aquí estáis viendo 7,6 así que pues es lo que estaba comentando ¿no? una batería digamos dos baterías en serie lo que hace es sumar sus voltajes así que nada vamos a empezar a preparar la batería ahora mismo vale pues ahora lo siguiente que vamos a ir haciendo es colocar las piecillas estas de plástico ¿vale? para hacer digamos un cuadro de 6 huecos ¿vale? sería un 2x3 ¿vale? para ir colocando las baterías de forma de en serie y como veréis en serie pues hay que agregar una en positivo, otra en negativo, otra en positivo, otra en negativo y así hasta ir completando la serie en las 6 perdón para después pues poder soldarlas de una forma fácil ¿vale? así de esta forma vamos a ir poniendo soldarlas en serie de forma fácil y sencilla así que nada vamos a terminar de poner la parte superior de las piezas estas de plástico para que nuestra batería pues quede bien sujeta y que las baterías no se muevan con el traslado de la batería en sí ¿vale? así que nada ya estoy viendo aquí la batería pues completa en el sentido de montaje ¿vale? ahora vamos a ir un poquito a estañar las puntas con el soldador así que voy a ir calentando el soldador ¿vale? pues ya una vez colocadas las baterías en su sitio vamos a ir echando un poquito de estaño en las puntas de cada batería ¿vale? así que nada ya sabéis que esto pues simplemente se calienta, se echa un poquito de estaño y así luego cuando ya nos pongamos a soldar los respectivos cables pues ya va a ser mucho más fácil porque ya tenemos digamos el estaño en la base de cada pila ¿vale? así que así que nada simplemente este es el paso de ahora de estañar las baterías y así queaterías pues ya que tenemos todo con estaño lo que vamos a ir haciendo ahora es y soldando cables vale vamos a ir soldando poco a poco primero vamos a empezar por este este negativo como estoy viendo al final yo no usado el cable rojo y él y el negro porque los que tenían un poquito finos he usado este que bueno es azul así hay además hace juego con la batería que es un poquito más más gordo así que nada vamos a ir soldando poco a poco los cables ya nos vemos por cierto también decir que cuando vaya soltando los cables ir dejando cables bastante largos porque como me pasó a mí que los dejé un poquito cortos y luego no me llegaban a la placa controladora a la balanza a la balanza de la de carga así que nada tuve que ir quitándolos y agregando así como ya he dicho pues recomiendo que dejéis cables largos para que luego no tengáis este problema que tuve yo que como estoy viendo aquí pues dejé un cable bastante cortito y luego pues no me llegaba hasta hasta la otra parte de la placa vale pues esta parte tendríamos la parte de arriba así que nada vamos a ir ahora mismo con la parte de abajo no voy a estoy viendo como poco a poco estamos soldando las baterías para que así todas ellas pues estén conectadas en en serie y como he dicho al principio pues sus voltajes aumenten vale pues nada ya ha llegado el momento de instalar y de echar un poquito de estaño a nuestra placa controladora que va a ser digamos la encargada de balancear las cargas de las seis baterías así que nada echamos un poquito de estaño en cada punta perdón en cada pletina así para que luego los cables pues sea más fácil de instalar los vale pues ya que tenemos la placa hecha estaño pues vamos a digamos a proteger un poquito la batería para que al poner la placa encima pues no tengamos problemas de cortocircuito ni nada así que vamos a echarle un poquito de yo he echado un poquito de cinta aislante le rodeado los contactos y vosotros podéis ir poner lo que queráis la verdad vale pues ya estoy viendo aquí como estoy poniendo cinta aislante de color naranja para que como ya he dicho pues proteger los contactos que tienen estaño y así cuando pongamos la placa encima pues estos no hagan cortocircuito así que nada dicho esto vamos con el siguiente paso que ya realmente estamos terminando nuestra batería casera de 6s vale pues ya en este paro tenemos que ir soltando cada cable a cada punto de la placa para que así digamos esta placa pues cuando ya esté todo soldado y todo conectado pues nos sirva que al cargar las baterías pues que nos carguen todas igual no por igual porque así no una batería va a tener más de voltaje que otra si no está placa pues como su propio nick ya no me indica perdón pues es un balanceador de carga para que así pues todas las baterías tengan su mismo voltaje y que no hayan ninguna batería sobrecargada ni ninguna otra que esté digamos por debajo de su voltaje óptimo de carga así que nada tenemos que ir poniendo cable por cable en cada puntito que hemos soldado en esta placa y ya pues con esto finalizaríamos nuestra batería casera de 6s es que le lo corte demasiado corto entonces no me llegaba a la placa de arriba entonces tuve que de soldar y volverlo a soldar un poquito más largo para que así pudiera llegar y soldarlo bien así que si tendríamos nuestra batería terminada vamos a hacer pues una comprobación de que la suma de todas las baterías nos tiene que dar unos 20 entre 22 y 25 voltios vamos a ver vamos a colocar aquí el polímetro y efectivamente a ver que lo colocó bien en su vídeo que es un poquito difícil a ver efectivamente me muestran estando 27 voltios sea me está dando una barbaridad la verdad que bueno pues ya estoy viendo aquí esta batería de 27 voltios casera que hemos hecho en con baterías digamos recicladas de otras cosas que teníamos por aquí y de hecho aquí tengo mi indicador de estado de batería vamos a ver si puedo conectarlo con una mano que realmente es un poquito complicado pero bueno estáis viendo veis me falta de hecho un poquito de carga según esto así que nada lo suyo es ahora colocarlo aquí arriba y así tener digamos pues el estado de las baterías en tiempo real en todo momento así que nada vale y nadie tendríamos aquí nuestra batería terminada bueno prácticamente terminada porque bueno yo no tengo un conector un conector que perdón conector no un interruptor porque al fin y al cabo este cable rojo que tendría que ir aquí conectado para ver pues en todo momento el estado la batería pero claro si lo dejo conectado siempre pues estaría siempre la luz encendida con lo que gastaría batería entonces lo suyo es que en este cable rojo poner entre medias un interruptor así si quiero saber esto la batería posiblemente lo activo se encendería el display y si quiero digamos dejar de ver el display pues se cierra ese interruptor y listo además aquí en estos puntos de aquí pues nos faltaría conectar pues unos cables un poquito así largos no para tener un digamos un cierto juego con la propia batería y conectar pues un conector en principio con un x de 60 que este tipo de conector lo podéis encontrar realmente fácil en tiendas de juguetes y de tal de también de drones o sea es un conector realmente común el x t60 y como digo pues conectado unos cables a estos conectores y tendríamos digamos pues un cable de conexión para además cargar y usar la propia batería así que nada este ha sido el vídeo de esta semanita espero que os haya gustado la verdad es que es una batería que realmente la quería usar para mí para mi propio uso porque siempre estoy cachareando en el tema de arduino y demás así con esta batería pues me va a venir realmente bien además luego en futuros vídeos porque lo quiero hacer digamos también un también quiero para futuros vídeos pues hacer un controlador de energía para así poder disminuir la energía y por ejemplo que en vez de que quiero en vez de que quiero que me dé 27 voltios quiero que me dé 12 pues bajarla con una especie de ruleta y así pues tener un montaje de 12 así que nada espero que os haya gustado ya sabéis que un like se agradece muchísimo suscribir si no estáis y además recordar que aquí debajo en la descripción de este vídeo os dejo un enlace a mi página web para que le echéis un ojillo y también a la tienda que tengo montada así que nada un saludo hasta luego y bye bye